Hola a todos, ¿cómo están? Este video ya lo había subido hace un par de años, pero creo que vale la pena volver a verlo porque con este te podrías ahorrar algo de dinero. En el canal principal he mostrado estas prensas en muchas ocasiones, las cuales tienen un tercer punto para poder poner presión. ¿En dónde vas a usar estas? Quizá necesitas poner madera sólida al canto de una madera. Pones pegamento, pones tu madera sólida y con este pones presión. Ahí es donde funcionan este tipo de prensas. Hay muchas marcas, pero en este video te voy a mostrar una forma de hacerlas en casa. Quizá tú ya tienes estas prensas en tu taller y si no, estas prensas valen aproximadamente un dólar. Y también necesitamos una cámara de una llanta de una bicicleta. Quizá tienes una que ya está ponchada, quizá puedes conseguir una ya usada. Así que vamos a empezar. Así que lo que vamos a hacer es cortar tiras de esta cámara de aproximadamente 12 a 13 centímetros. ¡Vamos! 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 Si de pura casualidad necesitaras que esta fuera más elástica, lo que puedes hacer es recortar una parte. Y entonces va a ser un poco más elástico. Este tiene todavía más presión. Así que de esas dos formas la podrías hacer. Nuevamente, este tipo de prensas son muy baratas, las puedes conseguir de aproximadamente un dólar. La cámara de llanta, ya sea que tienes una a la mano, una ya que esté ponchada, puedes conseguir o comprar una usada o ni modo una nueva. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!